Música Una vez más, Edith Márquez removió con su repertorio las fiebras más sensibles de los laguneros, esto en el Coliseo Centenario de Torreón, en donde el artista ofreció un exitoso concierto. Tengo que aceptar que contigo vení, dejemoslo así, no entiendo alegado, quisiera evitar que en tus brazos se suben, no entiendo nada. Ante 3.200 laguneros, la extinbiricha presentó su gira Contigo, a propósito de su más reciente producción discográfica del mismo nombre, que ha registrado altas ventas desde su publicación. El concierto de La Nacida en Puebla, de igual manera sirvió para celebrar el Día de San Valentín, algo que ella ya había anticipado en una entrevista telefónica que ofreció la semana pasada a El Siglo de Torreón. Música En punto de las 10 de la noche, las luces se apagaron, Edith llegó al escenario y no lo hizo sola, sino con ocho músicos y dos coristas quienes se volvieron sus cómplices para ofrecer una velada sin igual. Desvísteme, por hablar de ti, dejémoslo así, y ese beso fueron las primeras canciones que Edith entonó a sus marquesos, como ella les llama a sus fanáticos. Música 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 La artista sorprendió a los laguneros con su inconfundible voz y una fabulosa producción conformada por pantallas y juegos de luces. Música El mariachi acompañó a Edith en la última parte del show, al ritmo de este género compartió temas como Desaire, Llamarada y Sinel. Música 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 El cielo no llame, Dios no llame, la ni llame En menos yo vivir la persona Y en mi mismo mi amor Que a mi barca lejos No vos oiréis A seguirme